¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Real o Virtual. Hoy traemos el esperado y tantas veces retrasado módulo de combate de Star Citizen. Arena Commander en su versión 0.8 nos permite jugar de momento en modo un jugador contra naves controladas por la IA y hacernos una idea de las sensaciones que nos permitirá disfrutar el combate espacial de Star Citizen. De momento esta versión está lejos de ser óptima, de ser perfecta, con el Oculus Rift todavía tiene algunos problemas, pero es lo bastante buena para hacernos una idea y que veáis las sensaciones que nos vamos a encontrar en el espacio. Comienza Vanduul Swamp, el ataque de los Vanduul. Sin palabras, vaya escenario. Allí tenemos a los enemigos. Vamos a ver si me dejan narrar lo que estoy viendo. A ver si conseguimos eliminar a alguno. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya veis que a nivel gráfico el juego es increíble, vamos. De los mejores que he visto nunca. El motor CryEngine. Bueno, es alucinante ver esta estrella que se supone que está muriendo, están cayendo trozos de roca y han formado este campo de asteroides. Aquí hay una especie de estación espacial que se aprecia perfectamente el relieve, la sensación de 3D, está perfecta. Todavía faltan muchas cosas por pulir en cuanto al soporte de Oculus, pero desde luego han mejorado mucho después de las últimas versiones del hangar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el objetivo aquí es acabar con las oleadas de Bandul. Que son unos cazas muy rápidos, muy ágiles. Yo voy en una A300i. Que tampoco es manca. Creo que en esta oleada nos queda una Aquí está Vamos a ver si vamos de cerca a la estación Con mucho cuidado porque el control es un poco peculiar Es alucinante, es un flipe Tengo unas ganas de probar esto en el DK2, que no os imagináis Vamos a ver si acabamos con alguno más Y bueno, el control de la vista, el punto de mira va con el óculos, si os fijáis Este circulito azul que en ocasiones se pone de color verde Este viene a por ti Y bueno, el sistema de control y disparo Pues de momento a mí personalmente no me gusta demasiado Voy a tener que seguirlo con la vista Y parece que las armas intentan disparar más o menos a donde ponemos el punto de mira Y no siempre lo consiguen y es un poco extraño, la verdad Pero bueno, de momento las sacaremos a esta primera versión Fijaos este enemigo que lo estoy siguiendo, lo tengo en el punto de mira Y no le doy Las armas parece que van un poco Fijaos, estos son los límites del escenario Estamos en una caja cuadrada gigantesca No es espacio abierto Fijaos un poco en lo que es el control de la nave Si giro a la izquierda y suelto Veis que la nave tarda un poquito en frenar, en reaccionar Eso es porque utiliza una serie de impulsores que están fuera Fijaos en el morro de la nave Cómo giran a un lado y a otro Porque claro, estamos en el espacio No hay resistencia física, no hay aire Y yo creo que es real O sea, el comportamiento es real Si damos una orden de que la nave gire a la izquierda con el joystick El procesador de la nave, el ordenador central Le da la orden a los impulsores Los coloca en la posición correcta Y bueno, pues pasa un tiempo hasta que la nave responde Pero nos da la sensación de ir todo el rato un poco luchando contra la nave Vamos a lanzar un misil a este para que veáis Ahí va Y bueno, cuesta un poquito acostumbrarse Pero supongo que es también cuestión de habilidad Que tampoco se trata de que cada vez que tengamos un juego nuevo Inmediatamente seamos unos maestros Y se supone que todo el mundo estará Con las mismas ventajas e inconvenientes Aunque esa es una de las polémicas que hay ahora mismo Porque parece ser Bueno, parece ser no, lo he comprobado Que con el ratón es muchísimo más fácil Que con un jetty Que con un jetty Pero yo, que carixtel Que os diga Llevo toda la vida viendo Star Wars y películas similares Y ahora que tengo la ocasión de vivir un juego de estos desde dentro Pues no me voy a poner a jugar con un ratón de mierda Que me cueste más por el momento Se ha separado en dos O se le ha caído un trozo de la nave Fijaos, esos disparos vienen de los dos Hornets Que me acompañan Controlados por la guía del juego Unidades de élite Ahora tenemos un problema Porque dada la resolución del Oculus Rift Pues es muy complicado Por no decir imposible Leer las letras ¿Ves a lo que me refería? He levantado el morro para evitar la colisión La nave ha tardado en responder Y me la he pegado En lo cual hay que acostumbrarse A este sistema de control Pulsamos la X y volvemos Origin Jumpworks At your service Hemos gastado una vida Y nos quedan dos No sé cuál de estos será el élite Porque no distigo las letras Scavenger, Scavenger 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 Creo que es este Pone élite win o algo así Vamos a poner élite primero Y aceleramos A ver si le podemos tirar un misil Aunque sea un élite Supongo que me evitará Bueno, no he evitado Pero yo me he comido Este viene a por mí Pero saco Este es el líder win Este es el élite Bueno, bueno Ha durado bastante poco Para ser un élite Pero mi pobre nave Está en las últimas Tenemos a otro Reglado a la cola Alucinante el efecto del escudo Va, otro Que aquí no se puede uno quedar embobado Con los gráficos Porque lo paga caro Aquí a mi izquierda veo Que hay trozos de la nave Que los habré perdido ya Y los compañeros Que la verdad es que son Bastante inútiles Pero por lo menos Hacen de cebo Mientras no los matan La comparativa más inmediata Que se me viene a la mente ahora Es con la beta De élite dangerous Entonces, bueno Gráficamente La verdad es que Star Citizen Es mucho más impresionante Pero en el tema del audio De momento Los efectos Pues los veo Incluso un poquito ridículos Aquí Todo es provisional, claro Pero se nota que en élite Lo llevan ya más trabajado Más tiempo Se supone que élite saldrá este año Esta assistencia saldrá el año que viene En cualquier caso Los dos son Pues una gozada Para Para los sentidos La verdad Yo la verdad es que De momento Prefiero el estilo De los combates Del elite Porque estos son Aquí todo es demasiado frenético Demasiado rápido No te da tiempo A enterarte de nada Prácticamente Llega la nave enemiga Comienzas a girar como un loco Hasta que consigues Encañonarla Por ejemplo En elite La velocidad de la nave Afecta el radio de giro Si vas muy rápido No giras igual de bien Que si vas más lento Aquí en Star Citizen De momento parece que eso no es así Con lo cual Pues va siempre A toda velocidad Claro Esta arma secundaria Que parece El juguete El manejo lo hago Igual que en el elite El control que va a decir Con el joystick Giro Arriba, abajo Izquierda, derecha Y con los pedales Hago rotar la nave Sobre su eje Es el sistema de control Que más me ha gustado Desde siempre De que quedado sin escudos Es un milagro Que siga volando Vamos a gastar Los misiles Que nos queden Porque creo que pronto Vamos a perder Esta vida también Ahí va La música es un poco repetitiva La verdad Pero bueno Supongo que ambienta Sigue sin gustarme Lo de apuntar Con el Oculus Sobre todo porque hay veces Que da la sensación De que tú lo estás haciendo bien Y sin embargo No le da Y fijaros Lo que os comentaba De la velocidad De los giros Y del combate Sobre todo Cuando estás muy cerca De la nave Es rapidísimo Y termina girando 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 Disparando Hasta que la nave cae No entiende muy bien Ahora por ejemplo ¿Por qué no le doy? La tengo bien encañonada Proximidad No, pero no ha caído A veces parece que se les desprende un trozo Y siguen volando como si nada Ahí tenéis de nuevo Los límites de la simulación Que si nos acercamos mucho Perdemos Nos quitan una habilidad Aquí nos avisa el ordenador de a bordo De que nos acercamos al límite ¡Sombración! Extraídete Tiene una obligación de simulación ¡Búntate! ¡Necesitado! ¡Puedesumpar! Bueno, la siguienteőleada Y la nave Tiene que estar Bueno, aquí no se ve Tampoco muy mal. Vamos a ver. Aquí lo malo es que si te vienen todos de frente es que te comes algún disparo a la fuerza. Y ya tal y como llevo los escudos. Es una pasada en cualquier caso, estar aquí en el espacio. Vámonos. No ha durado nada. Bueno, pues vamos a gastar nuestra última vida ya que estamos aquí. Tengo que pulsar la X y contaros antes de morir que la cabina de la nave está perfectamente hecha. La sensación de escala, el volante, el cristal incluso. Es que se nota que estamos detrás de un cristal, a pesar de la solución del DK-1. Y este juego va a ser algo muy muy grande, jugado en realidad virtual. Sin ella también, pero en realidad virtual desde luego es algo con lo que llevamos soñando con Star Wars desde que somos pequeños. Nos va a quitar muchas horas de nuestro escaso tiempo libre. Es alicinante verlo. Que los gráficos son increíbles. No estaba yo muy seguro de cómo iba a funcionar el motor CryEngine aquí en un juego del espacio. Pero desde luego, Arena Commander ha disipado mil dudas. Funciona increíblemente bien. Aunque claro, aquí estamos, digamos, dentro de un mapa cuadrado, pequeño. No es una zona especialmente grande. Quizás parezca que sí, pero es muy fácil llegar a los límites del escenario. Ha pasado por debajo y me ha dejado el escudo hecho polvo. A ver ahora cómo aguantamos la hora de iniciar, que eso es lo más chupo. Contact. Elite units en route. Scan initiated. Contact. Ahí está. Guau, la que me va a caer. A ver si van a por mis aliados. Un momento sí, aunque creo que hay uno aquí. Que se está separando del grupo. No sabía yo que venía a por mí. Guau, el misil. Que bárbaro. Tengo que acostumbrarme a los sonidos porque tengo contramedidas. Como esa. Que bueno ahora la tiro. Proximity alert. Bueno, pues ahora que ven de cara. Nuestra última vida. Venga, venida por mí. La verdad es que esta nave, la 300 sí, se defiende bastante bien. He probado también con la Aurora y bueno. La pobre. Proximity alert. No tiene nada que ver con esto. El manejo es mucho más... La nave se nota como más pesada. Cuesta mucho más estabilizarla. Y bueno, se nota la diferencia de precio, lógicamente. Una Aurora contra una Vanduul, pues en teoría tiene muy poco poder. Que al final el piloto es el que decide quién vive y quién muere. Creo que por lo general con una Aurora lo vamos a tener más complicado. Verdad. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vean aquí, ven aquí. Vean como se ha dado la vuelta. este disparo es que no vale para nada son tremendamente ágiles las bazur pero nada, no consigo darle aunque lo tenga en el sitio de vez en cuando cambia el punto de mira se transforma en un rombo se supone que es en ese momento cuando lo tengo ahí, centrado ahí debería darle creo que queda solo este, que está entretenido con mis compañeros que ya veis lo útiles que son así que aprovecho para admirar un poco más los gráficos cuando tenga el DK2 podréis ver el posicionamiento absoluto en este juego porque ahora mismo aunque me gustaría acercarme y mirar un poco de lado ya sabéis que no funciona en fin, las sensaciones de esta versión de arena commander pues hay un poco de todo en general yo creo que es muy positiva pero yo noto que me cuesta acostumbrarme a este método de control tan realista en el cual las naves van derrapando y es lo que os he dicho antes, que parece que vamos luchando por la nave 5 naves enemigas pues creo que aquí definitivamente vamos a caer sobre todo como vengan varias a por mí de momento están ahí vamos a intentar derribar alguna con un misil, si se nos ponen a tiro muy buena y ahora vamos a partir la verdad es que el peor momento es el inicio de la oleada luego una vez que ya has empezado y más o menos ha empezado el baile ya hemos perdido el escudo se acerca al final es que no sé cuál es la que me está dando hay aquí un montón vengan compañeros, ayudadme un poco venga si, recarga los escudos que raridad son el que ha caído ¿si no lo pienso gastar antes de caer? que bonito creo que hay que aprender también a utilizar el escenario estas estructuras, los asteroides, saber cómo colarnos por el medio eso estuvo cerca y este lo tengo pegado al culo casi casi le puedo escupir ya no tengo escudo pero él tampoco está mucho mejor que yo vean cómo lo están cosiendo mis compañeros y no le hacen nada ni le dan el tío puede venir a por mí tranquilamente te llevan hornet los dos no van manco, no van en un aurora sí señor que maravilla que maravilla, es que está aquí que me dices, ¿me he quedado sin arma? bueno, me he quedado con media arma por quedarme mirando al asteroide me la he pegado pues compañeros, ha sido un placer servir con vosotros ha sido un honor pero creo que me voy a despedir a ver si me llevo alguno conmigo no sé si me quedan misiles creo que no no, no quedan con un solo láser no me lo recuerdo bueno, me conformo con haberme llevado uno por delante pues ya habéis visto el juego a ver si en uno de los próximos parches nos permiten ya jugar contra otros jugadores ah sí, este es otro de los fallos del juego que al jugar con joystick el PC puede entrar en modo suspensión y se puede apagar la pantalla alerta refrescantes 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 como giran en el aire, es alucinante alerta proximidad alerta una piedra alerta uuuh estate quieto alerta muy bien una por mí rica refrescantes alerta alerta venga hombre, no vas a caer esto lo sigo teniendo No hace nada. ¿Cómo no lo pierdo de vista gracias a los culos? Toma ya. ¿Cómo estará la nave? ¡Bueno! Creo que he perdido algo. Bueno, esto es tanto detenido con mi compañero, ¿eh? ¿Quieres más por aquí cerca? Sí. Venga, otro intento. Me voy a comer una piedra en cuanto me la fuye. Parece que me resisto a caer, ¿eh? A ver si no me sirve. La nave, quieras que no, no vuela igual de bien ya, que se nota en el manejo. Tengo otro detrás. Tengo otro detrás. ¡Oh, guau! Qué duros que son. Quiero morir. Bueno, así me voy a gustar. Quiero que la nave ya no corre nada. Bueno, se va a dar la vuelta y va a venir. que nos queda yo no sé qué hacen estos compañeros que están los dos vivos y no se lo cargan y no te habré venido qué gira de ahora Ahí está el límite de la pantalla No sé a dónde está disparando, ¿eh? Ahora ¿Qué crees, que aguantaremos otra más? Sin escudos y sin armas y sin nave Ah, élite, qué bien A ver si puedo pasar desapercibido por aquí Guau, qué alucinante Sí, sí, ya lo veo, ya Venga, cuéntate aquí detrás Proximity alert Y ahora salgo de la nada y muero como un héroe ¿Quién viene por mí? Bueno, esos están con el compañero El Hunter, es que va a ser el héroe que es un héroe Guau Oh, ya no ha disparado Ya no funciona el disparo ni los motores Con lo cual no habrá que saltar Bien, amigos Esto ha sido Arena Commander No sé Y hasta aquí hemos llegado No sé No sé Y hasta aquí hemos llegado Y hasta aquí Voca de tata No sé Conseller